8.32 minutos en esta mañana, ya lo decimos, nos preparamos para disfrutar no solamente de este jueves, sino también del fin de semana. ¿Qué nos espera con detalles meteorológicos? Atento porque continuamos con cambios a nivel del país, pero también se hacen presentes muy drásticamente en la ciudad, en algunos sectores precipitaciones, mientras que continúa el calor en gran parte del territorio, esto por una vaguada en altura para puntos del centro, también norte del territorio mexicano. Importante salir listo de casa como todos los días con lo más relevante que le tenemos aquí. Durante esta mañana ya arrancamos hasta los 27 grados, se ha elevado la temperatura tempranito con llovizna, neblina también, así que hay que seguir saliendo con cuidado de casa. Ahora, gradualmente nos despedimos de las precipitaciones hasta llegar a un 20% si acaso durante esta tarde con 37 grados, pero la sensación térmica puede ser superior. Bochornoso el ambiente por esta humedad que ingresa, se mantiene por la tarde y ya durante la noche se descarta por completo la lluvia, 29 grados y así se concluye este jueves. Y le damos el paso a este esperado fin de semana, un fin de semana muy importante sin lugar a duda. 25 grados tempranito para este viernes, la máxima de 38 grados. Recuerde que hay que seguir saliendo hidratado con ropa cómoda, ropa holgada, alguna gorra, lentes de sol. Sábado también 25 a 38 grados, 20% de probabilidad de lluvia, favoreciendo ese ambiente bochornoso. Eso recuerde, listo también por la tarde, 10 de la mañana, 5 de la tarde persisten estas condiciones. Y ya a partir del domingo de 27 hasta 40 grados. Aumenta nuevamente la temperatura y es bien importante considerarlo en esta jornada electoral. Salir de casa listo, sobre todo para estas filas que pueden surgir. Y por supuesto alguna gorra, alguna sombrilla, con agua, por supuesto también usted y todos los que lo acompañan a lo largo de este día tan importante. Sobre todo porque persisten estos 40 grados. En puntos del norte también temperaturas de 26 a 38, 39 grados. En agua, clampazos, también Bustamante, Agualeguas, Villaldama no se queda atrás con el calor. Sabina Hidalgo de 24 a 37 grados. Se mantiene parcialmente soleado, aumentando la temperatura hasta los 40 en este fin de semana. Sobre todo a partir del día sábado, es donde llegamos a los 40 grados. En puntos del sur de 25 a 24 la mínima, también máximas que llegan hasta los 39 grados. En China, Cadreita, Santiago, también Montemorelos, 38 grados. Galeana y Doctora Arroyo, como siempre, un poco más bajas las temperaturas máximas de 31 a 33 grados. Linares, 24 a 38. Caluroso, bochornoso. Esta es la tendencia que vamos a estar viviendo a lo largo del día de hoy y el fin de semana. Así que si va a disfrutar actividades al aire libre, hay que realizarlas tomando en cuenta recomendaciones, avisos de las autoridades y, por supuesto, detalles meteorológicos que le estaremos dando. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena. Hasta el día de hoy, en algunas horas, le damos la bienvenida a una luna menguante. 11 con 12 minutos. Hasta aquí la información. Que siga disfrutando mucho su jueves y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!